Aquí de Radio Carrión, puñera Seque el marido Mi único amigo es la música Y esta canción que se la tienen que saber Si traes son fanáticos de Yo no puedo por un culo Solo por un seque Que no puede y se merea Eso para eso te pegue Yo no puedo por un culo Soy un cabrón y la puta Corro por un seque Gracias por ver el video